Sin más ni más, nos encontramos en la otra parte del estudio, mi querido Shaggy, con Edna y con Marisa. ¿Me escuchas? Me escucho fuerte y claro, Hugo. Así es. Vamos a conocer a las siguientes dos participantes de esta primera semana. Ayer conocimos a las dos primeras. Hoy conoceremos a una, digamos, morena y una güera, porque aquí hay que darle gusto a todo el mundo. Vamos a conocer primero a Edna Pulido. Bienvenido. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Sí, gracias. ¿Ya lista? Desde que me avisaron, yo estoy lista. ¿Estás nerviosa? No, nerviosa, emocionada, digamos. Se sienten las mariposas en el estómago, pero perfecto, se siente muy bien. Marisa Bolívar, de mi lado izquierdo, un aplauso. ¿Cómo estás, Marisa? Muy bien. Bienvenida. Bienvenida. Me quedo cerca, por eso estoy... No, me voy a pasar para la de esta. Aprovecha, aprovecha. Claro, porque de esto no hay diario. ¿Cómo estás? También muy emocionada y muy contenta de estar aquí hoy con ustedes en Entre Redes. Y bueno, pues, súper emocionada para presentarles también lo que traemos de propuestas. Ya estamos platicando de sus propuestas de reportaje. Primero vamos a conocer sus videos de presentación para que la gente que nos está viendo se vaya adentrando un poquito a quiénes son ustedes. Vamos a conocerlas. Hola, amigos de Entre Redes. Mi nombre es Edna Pulido. Soy de Guadalajara y me encantan los deportes. Me gusta el fútbol, la lucha libre, el box. Todos los deportes son muy llamativos. Me gusta gritar, emocionarme, ver la cara del público cuando se emocionan, cuando están viendo un partido en el estadio. Me gusta gritar, soy como un niño con los deportes. Me interesa entrar en el programa Entre Redes porque es algo que me gusta. Me gustan los deportes, me gusta la conducción, me gustan los reportajes, me gusta salir, ir a los estadios, a las arenas, a los lugares o espacios públicos donde se puede interactuar, donde el público puede manifestar sus emociones, gritar, siendo respetado. Creo que con mis reportajes puedo presentar algo novedoso, puedo ser creativa, no hacer el típico reportaje plano. Y el día de hoy yo les quiero presentar un reportaje acerca del programa de entrenamiento CrossFit. Espero y les llame la atención como a mí me ha gustado. Entrenamiento CrossFit es de lo que estaremos hablando en el siguiente bloque para que nos expliques qué es esto. Es nada porque muchos de aquí no tienen ni idea de qué va esto. Y vamos a conocer ahora a Marisa, tu video de presentación que lo grabamos aquí afuerita de las instalaciones. Vamos a conocer a Marisa Bolívar. Hola, soy Marisa Bolívar, tengo 24 años. Me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho el fútbol, arriba el Barcelona. Me encantan todos los deportes y bueno, estoy en este casting porque me interesa mucho darme a conocer y puedo expresar también mis opiniones, mis gustos deportivos. Y bueno, pues mi reportaje, vamos a conocer a Lorena Dromundo, que es una chava que hace downhill en bicicleta de montaña y acaba de ganar segundo lugar en los Panamericanos. Entonces, bueno, pues está muy interesante y pues los invito a conocerme. Ahí está, ya conocimos a las dos, ya las conocimos en casa. A partir de la finalización de este programa de Entre Redes, ya estarán votando por la que les guste a ustedes más. Y vamos a hacer lo que hicimos ayer, Hugo, si te parece, un volado. Sí. La que gane decidirá si se queda como primer turno o se lo cede a la compañera. ¿Trabes la moneda o no? ¿No traes? No. ¿No te han pagado? No, porque si te pagaron en este día, primero de mayo. Te presta 10 pesitas. Te enseña lo que tiene Águila y Sol. Ah, sí. Es de mentirita. Ahí está. Ahí está la moneda, ahí está la moneda. Y pues adelante hubo un volado como... Échate, te gustó ayer como te lo echaste. Me lo he hecho, me lo he hecho. Bueno, voy a lanzar la moneda y grite quien quiera lo que tenga que gritar. Ok. Sol. Águila. Ok. Sol, Marisa, Águila, Edna. Y salió Sol. Este Sol, este Sol, perfecto. ¿Qué escoges? Pues le cedo la oportunidad a Edna en primer lugar. Muy bien. Muy bien. En este bloque estaremos conociendo a Edna y estaremos platicando contigo ahí en la mesa. Gracias, mucha suerte. Gracias. No se pongan nerviosos. No, me cambien. Gracias, gracias. Y obviamente sí conocen al nuevo técnico de Chivas, ¿no? Que pasen, ¿no? Pase, chicas, chicas. Pase nada más. Sí, digan. Nos paramos todos. Nos vamos a parar. ¿Aquí nos quedamos, señor productor, o vamos a la otra parte del estudio? Aquí, Adriano. Ahí, ahí, digan. Por favor, Laurita. Despídense del público, manden saludos, este, lo que quieran. A todos. Bueno, yo les mando saludos a todos en Guadalajara. Que me vean, por favor. Que voten por mí. Soy la única de Guadalajara y tienen que votar por el CrossFit, por favor. Soy la única de Guadalajara. ¿Marisa? Yo también. Voten por Edna. Por favor. Voten por Downhill. Downhill ahí en la página de Facebook. Y, pues, también, este, por Edna también, por los de Guadalajara. ¿Por qué no? También la rivalidad es amistosa. Eso. Gracias a las dos por venir y gracias por contestar y participar en esta invitación que lanzó deportes y ojalá alguna de las dos se quede aquí, ¿no? Ojalá. Vamos a contratar a 16 chavas a partir del junio. ¿Quién sabe? Todavía no sé cómo va a estar la onda de cuadro. Ojalá estaría divertido. Muy padre. Interesante. Es correcto. La obra necesita más poder femenino. Entonces, deberían de tomar en cuenta por favor. Y reitero, ¿no? Como ayer que, bueno, ayer no, hoy más que nunca. Hoy estamos ante tres damas, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Qué bonito es esto. Huele bonito. Qué bonito. Huele como a... Sí. Espérate a que él saque en el aire. Muchas gracias también a la mamá de Marisa que se acercó hasta aquí. Muchas gracias. Una disculpa. Hoy justamente faltó el servicio de Catherine. Hoy. Hoy, hoy. Por ser el primero de mayo, ¿no? Usted entenderá. Muchas gracias. Y... No, mañana a las siete. Mañana a las siete estaremos. Mañana a las siete. El jueves desde la Universidad del Valle de México. Y... Unida Santa Fe. Mañana final, Liga de Ascenso desde Puebla. Y habrá previo. A las 3.50 de la tarde. Habrá previo, obviamente, el partido a las 4 de la tarde. Y habrá un postgame, como siempre. Como acostumbramos en TVC Deportes. La cobertura total. Gracias a la acción. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Voté por la unidad.